La profesora Magaly López Ortiz es la coordinadora de área de educación física y deportes de la institución educativa Santo Tomás de Aquino. Además, en los últimos años ha estado al frente de la selección de voleibol masculino. Profe, bienvenida. ¿Qué pasó con el equipo de la institución Tomasina? ¿Por qué no participó en la final departamental en los Juegos Intercolegiados Supera? Muy buenas tardes para toda la comunidad sandoneña. Buenas tardes, ingeniero. Sí comentarles que se enteren de que en el colegio tenemos un reglamento donde existen normas y requisitos para pertenecer a una selección y participar en los Juegos Superate. Pues, infortunadamente, teníamos un equipo bien conformado en cuanto a rendimiento y en cuanto a técnica. De los estudiantes que se inscribió en plataforma, dos estudiantes se retiraron del colegio, se fueron a otra institución de la ciudad de Pasto. Y los nueve restantes, se analizó el comportamiento y el rendimiento académico de ellos. Y solamente cuatro de ellos cumplían los requisitos. Los cinco restantes también, ellos se habían quedado en muchas materias y habían perdido comportamiento en el segundo periodo. Por esa razón, se hizo la reunión correspondiente y se analizó el reglamento y ellos no cumplían con este requisito. Por lo tanto, pues, el equipo de voleibol masculino, su 17, que estaba clasificado para la final departamental, pues, no asiste. Nosotros dimos la correspondiente explicación a la administración municipal. La señora alcaldesa nos ha entregado los uniformes respectivos, de los cuales se entregó a los tres estudiantes que están en el grado 11. Se les regaló el uniforme como un recuerdo para ellos. Sí, todos los estudiantes que hacen parte de las diferentes selecciones deportivas del Colegio Santo Tomás de Aquino, ellos, desde el primer momento que se los convoca para inscribirlos a plataforma, ellos son conocedores del reglamento que se está... Se lo está aplicando. Se lo está aplicando a nivel del Colegio Santo Tomás. Bueno, entonces, ¿el Santo Tomás va a participar con el equipo femenino de voleibol? Sí, las niñas ya están bajo la dirección técnica del profesor Iván Mesa, también lo está acompañando el profesor Nicolás. Ellos están ya en la ciudad de Pasto, yo pienso que ya tienen que haber actuado, no sabemos aún el resultado. Profe, pues, una noticia un poco triste porque el año pasado el Santo Tomás, como en los últimos años, había quedado campeón departamental y pues había representado también en varias oportunidades al departamento de Nariño en la fase zonal nacional. Sí, el Colegio Santo Tomás en estas justas deportivas es infaltable, ya son conocedores a nivel del departamento, el nivel que tiene en cuanto al voleibol, pero pues, infortunadamente a veces los estudiantes creen que porque son buenos jugadores, ellos descuidan un poquito lo que es el rendimiento académico y un buen jugador tiene que ser integral tanto académicamente como disciplinariamente. Esa es la norma que siempre hemos tenido, o sea, el reglamento siempre se está aplicando a nivel del Colegio Santo Tomás. Entonces, se tiene que hacer respetar ese reglamento y los estudiantes también son conocedores y respetan, por ende, estas reglas. Pero me doy cuenta que el proceso del voleibol en la institución tomasina continúa con los hombres y con las niñas. Pues, ingeniero, infortunadamente el proceso del voleibol hasta este momento ha llegado. No tenemos ya estudiantes en la categoría sub-17, debemos, Dios lo permite, debemos el próximo año iniciar proceso, ¿sí?, con estudiantes que están en el grado sexto y séptimo. Pero ya el continuar un equipo en este año ya no existe el, ¿qué le digo?, la cantidad de estudiantes que están practicando el voleibol. ¿Por qué? ¿Hay desinterés de los mismos estudiantes? Entonces, nosotros nos hemos dado cuenta, los docentes, que estamos entrenando las diferentes disciplinas, que los estudiantes ya no se motivan, ya no asisten a entrenos, tienen como otras expectativas. Ya el desinterés por pertenecer a un equipo para participar en los colegios supera ha disminuido, no se compara a años anteriores. Entonces, por eso, de pronto, la cantidad de estudiantes que se inscribieron son pocos. Profe, pues le agradecemos por la explicación, por atendernos también. Y pues, bueno, ojalá también que haya un poco de reflexión al interior de las familias sandoneñas, porque el voleibol es el deporte que en los últimos años nos ha dado imagen, presencia a nivel departamental y a nivel nacional. Sí, ingeniero, pero nosotros siempre en planeación hacemos conocer a toda la asamblea de docentes nuestro proyecto de área y lo primero que tiene nuestro proyecto de área son esas normas, ese reglamento que obliga a los estudiantes a ser personas integrales, no solamente jugadores, sino también estudiantes que tengan buen rendimiento académico y buen comportamiento. Muy amable, profe. Muy amable a usted, ingeniero.